Buenas noches Tengo el gusto, y lo digo sinceramente, Martín Esparza de tener aquí, en las oficinas de Milenio, buenas noches Buenas noches, Carlos A quien lidera el movimiento de resistencia en contra del decreto de extinción de Luz y Fuerza y, antes que nada, si me permites, Martín te quiero preguntar, ¿por qué tardaste tanto aquí? vinieron tus compañeros hace dos o tres semanas y las puertas han estado abiertas para ti desde siempre ¿por qué tardaste tanto? Mira, tenemos una actividad muy importante en varias acciones que estamos haciendo para este decreto y qué bueno que se abre O sea, tenías otras cosas mejores que hacer La verdad, sí Entonces, qué bueno que se abre de cara a la nación sobre la discusión que es un tema de carácter nacional es un tema importante para todos los mexicanos esperamos que se esté transmitiendo normal este programa para que los que nos están viendo se hagan su mejor juicio sobre el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro ya llevamos 45 días en resistencia y enviamos un saludo a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas a nuestros compañeros jubilados Puedes decirlo ante la cámara Están en la parte de afuera de estos estudios a nuestras compañeras, nuestras 11 compañeras que están en huelga de hambre Qué bárbaros, si ningún nombre las acompaña Están ahí y nuestros compañeros también que están en huelga de hambre fuera de la Cámara de Diputados a ver si les da vergüenza a los que gobiernan este país de lo que están haciendo nuestras compañeras por defender su fuente de empleo por defender su patrimonio ya llevamos 45 días del golpe de Estado al sindicalismo mexicano al Sindicato Mexicano de Electricistas Pero si me permites, Martín Esparza Ahí me llamó mucho la atención y qué bueno que Bonfilio me habló porque hasta donde recuerdo tú tenías un reproche o un pendiente con Milenio con la gente que trabajamos en Milenio con Ciro Gómez Leiva de mí, has dicho que somos mentirosos y aquí vas a hablar de lo que tú quieras no tengas duda y puedes ver en ese monitor que sin duda estamos, se dice al aire aunque más bien no estamos volando estamos aquí pero a mí me gustaría, si me permites pues preguntarte que no tienes rencor estás hablando con un mentiroso dices que yo dije que no que los Robocop ¿a quién me dices Robocop? Aquí lo que tenemos Los policías federales dijiste que mentimos Ciro y yo yo te digo pues yo nunca me he referido ni por escrito ni en la pantalla sobre el incidente de que hubo ahí en la carretera de Querétaro ¿por qué? no hablo por Ciro Gómez Leiva pero gracias a él por cierto estamos al aire porque él tiene a su cargo Milenio Televisión ¿por qué me dijiste mentirosos? ¿por qué me calumnias? Lo que tenemos que decir mentirosos es el Ejecutivo Federal o sea yo zafo no tan viento ¿qué es un zafo? ah también a mí ahora te explicamos mira hace cuando me habla el día 10 de octubre por Milenio Televisión te enteraste de la operación vimos como la PFP entraba a las instalaciones de luz y fuerza del centro en la noche un sabadazo cuando se dejó perder El Salvador para que ganaran la selección mexicana y aprovecharon solamente los que entran en la noche a tus instalaciones y te despojan de tu propiedad no tienen otro nombre más que son cobardes permíteme 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 pero permíteme es que dices de tu propiedad luz y fuerza no era una cooperativa Martín pero nosotros tenemos un patrimonio como trabajadores pero es un patrimonio de la nación no de los trabajadores la infraestructura pero el patrimonio que nosotros a partir de lo que hacemos que esto está prendida a la luz no es obra de la casualidad es la construcción de infraestructura de más de 100 años de electricistas el origen del capital el origen del capital es el trabajo si quieres nos metemos ahorita en teoría económica y con mucho gusto lo damos entonces te decimos a las 12 de la noche el ejecutivo federal da un mensaje a la nación por ningún modo que te avisara lo habías habías avisado que ibas a poner en huelga a la compañía creo que al lunes siguiente y tenías desconocido o no reconocido tu cargo de secretario general del sindicato ese es otro tema las huelgas se hacen cuando hay una revisión contractual o salarial y es un derecho que tenemos en la constitución la anunciaste y se te adelantó el gobierno eso es mentira cuando hay una huelga se hace un emplazamiento a la junta federal de conciliación y arbitraje y para eso hay que hacer una consulta en la organización solicitarla a todos y que firmen si están de acuerdo o no y su movimiento de huelga hay condiciones para hacerla para equilibrar los factores de la producción cuando estás en revisión contractual revisión salarial y eso es una de las mentiras que acabas de decir para la otra no, no, no permíteme y entonces te voy a decir otra de las mentiras que dijo el presidente tú lo anunciaste y no es cosa de perder ahora el tiempo pero te lo puedo demostrar documentar que tú anunciaste que pondrías que el sindicato iría a la huelga para la revisión del contrato no lo puedes negar no, pero no lo puedes negar el ejecutivo federal el 11 de octubre a las 12 de la noche dijo tomamos la decisión de extinguir a luz y fuerza del centro para evitar que los mexicanos tuvieran que pagar más impuestos en México y ya subieron los impuestos a partir del 1 de enero de este año fue la incosteabilidad de la operación de la empresa eso es lo que te voy a decir digo lo que dijo el gobierno bueno lo que dijo él por eso no era de mentiras dijo vamos a tomar esta decisión para no subir los impuestos y resulta que todos los mexicanos a partir del 1 de enero del 15 al 16% de impuesto al valor agregado del 28 al 30% de impuesto sobre la renta 3% por consumo de alcohol 3% sobre el consumo del tabaco 3% sobre el celular y demás y estas son decisiones difíciles que ha tomado el ejecutivo pero para alivio de los consumidores de la energía eléctrica Martín yo espero que con el manejo de luz y fuerza por la comisión federal de electricidad yo pagaré menos lo que me cuesta actualmente la luz porque la verdad estaba muy cara la que nos vendían ustedes esa es una mentira quien fija las tarifas de luz en el país y quien hacía los recibos quien los fija a ver y quien llegaba con el recibo de 4 mil pesos y decía nos arreglamos por 2 mil la secretaría de hacienda y crédito público publica las tarifas eléctricas en el país a petición o a propuesta de la comisión federal de electricidad y eso está en la ley federal no te lo discuto pero sabemos lo sabemos los consumidores en el centro del país que se tomaba la medición que corría a cargo de los trabajadores que tú representabas tomar la medición del consumo y muchas veces sin siquiera asomarse a ver el medidor llegaba la boleta con precios que ya que hicieras para regalos de navidad esto es lo que dice este es el subsidio después te decimos que hay que traer pruebas para poder demostrar y a los que nos están viendo dar su mejor juicio el subsidio tercer informe de labores de la secretaría de energía ¿qué es el subsidio? subsidio se define como los puntos diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio y el costo de este cuando tal costo es mayor al pago que se recibe ocurre con las tortillas con el agua estos subsidios se aplican a los usuarios finales como se puede observar en sus recibos y no son estos recursos como se cree para la operación de las entidades en este caso de la compañía de luz y fuerza del centro el subsidio canalizado a la comisión federal de electricidad para las diferentes tarifas enero junio del 2009 fue de 44 mil 458 millones de pesos lo presupuestado para el ejercicio 2009 es de 76 mil 785 millones de pesos pero por qué me lo dices eso ya lo has venido diciendo porque también hay un subsidio para luz y fuerza del centro las dos empresas públicas organismos públicos descentralizados CFE y luz y fuerza tienen un subsidio que va a parar a las tarifas eléctricas principalmente a cuál a la tarifa industrial y aquí está esto no forma parte este recurso para los costos de operación de luz y fuerza del centro cuánto presupuesto nos dieron en el ejercicio 2009 para luz y fuerza del centro 33 mil millones de pesos ahí están los salarios de los trabajadores ahí están las pensiones de los jubilados ahí están todas las oraciones del contrato colectivo de trabajo y ahí están para los costos para inversiones en obra pública trabajadores Martín trabajadores en los últimos cuatro años pues entre la administración de la empresa o la dirección de la empresa y el sindicato que encabezabas tú hizo crecer la nómina en más de 5 mil trabajadores ¿desde cuándo sabías que se iba a liquidar luz y fuerza? porque esto es antiguo y me llama la atención perdón si si amontono estas cosas pero creo que no me vas a dejar hablar mucho ¿por qué le pides a la cámara a los diputados federales que te apoyen en una controversia constitucional si fue un órgano de la cámara de diputados la auditoría superior de la federación la entidad que desde 2006 o viendo la cuenta pública de 2006 recomendó cámara de diputados recomendó recomendó estudiar la posibilidad estudiar la factibilidad de extinguir luz y fuerza